Si hay alguien que se merece una canción bien sentida Con los mejores arreglos del mundo es la mujer que me dio este ser Yo desde niño había soñado que cuando grande te cantaría Ya pasó el tiempo se cumplen mis sueños y con amor te vengo a cantar No hay nada lindo sin sentimientos y en esta fecha tan especial Gracias te doy mi vieja linda, tú eres mi orgullo, gracias mamá Madre querida, hoy en tu día te vine a cantar Porque yo sé que mientras vivas todos los días de mi vida para ti será Madre querida, hoy en tu día te vine a cantar Porque yo sé que mientras vivas todos los días de mi vida para ti será Para la canita centenaria, Porfiria Llanos Tus hijos y tus nietos te quieren Esther y Ascos, este es el sentimiento de tu familia Gracias Dios mío por ese ser tan maravilloso Que nos da la vida para todas las madres del mundo Gracias, gracias Como te quiero vieja linda Sé que en tu mente hay muchos recuerdos Y yo a tu lado no pude crecer A Dios le pido por ti cada día Y que me deje verte envejecer Todos los días te tengo presente Porque a ti vieja quiero compensar El sufrimiento que por mí tuviste Aunque eso nunca lo alcance a pagar Muchos que lloran por un sufrimiento Otros sus penas prefieren callar Otros disfrutan lo lindo en la vida Madre su lloro es de felicidad Madre querida, hoy en tu día te vine a cantar Porque yo sé que mientras vivas Todos los días de mi vida Para ti serás Madre querida, hoy en tu día te quiero cantar Porque yo sé que mientras vivas Todos los días de mi vida Para ti serás Madre querida, hoy en tu día te quiero cantar Porque yo sé que mientras vivas Todos los días de mi vida Para ti serás Como te quiero Como te quiero vieja linda Como te quiero 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 Gracias por ver el video.